A principios de esta semana, el Ministerio de Comercio de China confirmó que Beijing y Washington regresarán a la mesa de negociaciones a principios del año que viene para hablar sobre sus asuntos comerciales. Continuamos con esta noticia. China reducirá los impuestos y las tasas en mayor grado el próximo año, según ha informado el ministro de Hacienda de China, Liu Kun. En 2019 se implementarán recortes de impuestos inclusivos y estructurales, con la prioridad puesta en aliviar la carga de la manufactura, así como de las pequeñas empresas y microempresas. A las nuevas empresas de tecnología también se les aplicarán recortes y exenciones de impuestos. El ministro de Hacienda de China manifestó que el gobierno aumentará la eficiencia de la asignación y el uso de los fondos fiscales, optimizará la estructura del gasto y desarrollará plenamente la gestión de la ejecución del presupuesto el próximo año. Asimismo, instó a los gobiernos de todos los niveles a que se aprieten los cinturones, reduciendo los gastos generales, controlando estrictamente los gastos en visitas oficiales al extranjero y en los vehículos y las recepciones oficiales, y eliminando los gastos ineficientes. Además, destacó que la administración de las deudas de los gobiernos locales se reforzará y aumentará considerablemente la emisión de bonos especiales por parte de estos. China reforzará los ajustes anticíclicos en su política macroeconómica en 2019 con medidas más audaces y efectivas para implementar una política fiscal proactiva, de acuerdo con la anual Conferencia Central de Trabajo Económico de China celebrada la semana pasada. CGTN en Español